Sí, muy buenos días, mi nombre es Serena Javar, represento a la equipa de las Compa Penílico y nada, los motivo a todos a que se motiven a participar acá en la ciudad de Bogotá, que es un evento muy lindo, verdad, que es una ventana y algo muy rico para acercar a la ciudad de Bogotá.